De inmediato les presentamos el informe especial para conocer toda la riqueza turística de la provincia de Ambo y de sus distritos de Tomaiquichua, Huacar, Conchamarca, entre otros. Veamos el informe. Tras cinco horas de viaje por carretera y acompañados de un inusual evento cósmico de la superluna, llegamos a nuestro destino. Ambo, tierra bella y generosa. Ambo es una de las 11 provincias guanuqueñas del centro norte del Perú, ubicada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Su principal actividad económica es la agricultura y el turismo se presenta como una industria floreciente por los numerosos atractivos que posee debido a una espléndida geografía y a su riqueza histórica. Cuna de grandes personajes como Daniel Alonía Robles, autor del Condor Pasa, del poeta escritor José Barallanos y muchos otros. Ambo recibe al turista con un sol radiante, paisajes verdes de ensueño y por las noches una sutil ventisca nos brinda un descanso apacible. En esta ocasión formamos parte de un equipo de periodistas de Lima que se trasladaron hasta aquí con motivo de conmemorarse el 104 aniversario de creación política de esta provincia y así conocer todas las bondades que tiene para ofrecernos. Ambo está de fiesta. La municipalidad de este distrito programó la misa Tedeum y un sinfín de actividades culturales y artísticas. El concurso de Miss Ambo, el concierto con artistas nacionales, los concursos de danza y mucho más que hicieron de este pueblo el más alegre y pintoresco de todos. En tanto, nosotros seguimos adelante. Iniciamos la excursión trasladándonos al distrito de Tomaiquichua, que el escritor Enrique López Albujar eternizó en sus obras como tierra de hechizo por las virtudes de la mujer de este pueblo. Aquí se ubica también la casa de Micaela Villegas Hurtado de Mendoza, conocida con desdén como la perricholi por haber sido la amante del virrey Manuel Amat y Yuniet en una relación que duró 20 años. Entre Tomaiquichua y el centro poblado Las Pampas se ubica la casa hacienda Cachigaga, propiedad de don Honorato López Ramírez, agricultor y empresario a quien tuvimos el honor de conocer pues ha dedicado toda su vida a la producción de caña de azúcar y sus derivados, destacando la chancaca, la miel de caña, el néctar de caña y la azúcar orgánica. Don Honorato, un hombre exitoso que ha logrado todo el proceso de producción íntegramente ecológico usando un trapiche con más de 170 años de existencia. Por ello, ha sido premiado más de una vez. Ya en el atardecer, a tan solo 15 minutos de ambos, nos encaminamos hacia la cueva de Hatun Ushku, considerada no solo punto turístico, sino un lugar lleno de misterio por las increíbles historias contadas por sus lugareños. Sin embargo, su profundidad de más de 700 metros y la falta de oxígeno han hecho retroceder el afán de estudiosos de explorar a fondo esta caverna que esconde enorme información paleontológica y arqueológica, pues en su interior se halló nada menos que el fósil de tigre, dientes de sabio. Antes que la noche nos sorprenda, llegamos al distrito de Huácar, lugar de mucha historia que será motivo para otra nota. Esta vez nos fuimos de frente al museo y al mini zoológico de Huácar. Allí nos tomamos muchas fotos con algunos amiguitos como los monos, las lechuzas, la taruca, entre otras bellas especies. Del museo ni qué decir, encontramos excelentes trabajos hechos a mano y animales disecados sorprendentes. La laguna de Picacocha, ubicado en el distrito de Conchamarca, que no son sino cinco lagunas entre los 3.700 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, conectados entre sí por los riachuelos que de ellas nacen, formando cascadas muy hermosas. Miren ustedes mismos las especies de animales que evitan aquí, entre aves, mamíferos, además de truchas. Aquí realmente hay mucho que conocer, entre ellos el complejo arqueológico de Atash y la Iglesia San Miguel. Al día siguiente conocimos otro escenario totalmente distinto, la sala virtual y la biblioteca municipal, un espacio dedicado a la cultura y a fomentar la lectura en los jóvenes estudiantes. Apreciamos también el centro cultural abierto al público en general, que lleva el nombre de Manuel Cisneros Milla, un hombre solidario que donó verdaderas reliquias de arte y pintura. Aquí además se lucen obras de arte donadas de la India, Egipto y Rusia. Durante la rueda de prensa con la alcaldesa de Ambo, la magíster Daisy Sotomori sostuvo que su gestión viene trabajando para convertir a esta localidad en un gran eje turístico regional. Huánuco, como casi todo el Perú, es tan maravilloso por su naturaleza. La naturaleza nos ha dado mucho y la cultura también, nuestra historia, nuestro pasado cultural. Sin embargo, se ha invertido poco y creo que ese es el punto de quiebre, la inversión en turismo. Aquí en Ambo, es cierto, tenemos Jatunuchco, tenemos lagunas, tenemos restos arqueológicos, tenemos un buen clima, tenemos a gente cálida, tenemos buena comida que promocionar, deliciosos dulces que promocionar, un aire fresco, tenemos ríos, etc. Pero, ¿qué no tenemos? Servicios, por ejemplo. Nuestra población es... no estoy lamentando, yo pienso que lo debemos revertir, pero todavía el capital privado no se ve. ¿Y qué cosa tenemos? Playas y bonitos resorts donde tú puedas pasar un momento de descanso. ¿Quién ha marcado la diferencia? La inversión privada y la promoción del buen clima, de la buena estadía que lo hacen nuestros medios de comunicación. Bien, este centro cultural es grandioso, recoge más de 230 piezas, obras de arte, no solo de Huánuco, de Ambo, del Perú, sino del mundo. Hemos tenido delegaciones de Alemania, hemos tenido al embajador de la India, hemos avanzado bastante, nos ha visitado senadores de España, vino una delegación chilena, también ha venido una delegación japonesa, y creo que de a poquitos iremos creciendo. Y en la medida que la gente va viendo y va sintiendo la visita de gente de fuera, se irá preparando más y hará crecer sus negocios, y cada vez podremos atenderlos mejor. La burcomaestre nos contó que su gestión ha puesto en marcha un megaproyecto que permitirá recuperar 5.000 hectáreas de terreno para la agricultura, con la construcción de un gran canal de irrigación de 100 kilómetros de longitud. Primero que mejoremos los canales de regadío, que con eso mejoraríamos y cambiaríamos por completo el escenario económico. Hemos recibido la visita del Fondo Mirriego, casi dos años batallando nosotros con una idea de proyecto, de un proyecto ambicioso, de un megaproyecto, un canal de regadío de casi 100 kilómetros, que nos va a permitir recuperar más de 5.000 hectáreas de terreno productivo, que ahora es terreno árido por falta de agua. Toda esta franja, que es la margen izquierda del río Guayaga, zona seca, definitivamente comienzan a cultivar dos, tres veces al año, y nuestra producción agropecuaria definitivamente cambia todo el escenario económico. Ahora que has visto todas las maravillas que tiene AMBO, una de las provincias de Huánuco, ¿te animas a venir y disfrutar de su gente bondadosa y de su clima soleado? AMBO te espera con los brazos abiertos. AMBO te espera con todos los brazos abiertos. AMBO te espera con todos los brazos abiertos.